muy buenos días mi gente como ha estado toda mi bonita gente aquí vamos a conocer para allá por donde trabajaba antes nos vamos a ir echar una vuelta por ahí para allá a ver vamos a ir a desayunar a un restaurante americano a ver qué qué tal por ahí aquí les voy a hacer un bonito este vídeo a ver qué tal les parece póngale un like y suscribirse a mi canal de loloapense saluditos para toda mi gente que vea este bonito vídeo aquí todavía es red in aquí y antes y 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 Así es, los árboles todavía no se salen, vamos a echarle una vuelta para allá. Pintados Pensilvania. Ahí pone... Le oculto la musiquita de la guitarra. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Aquí está muy bien guardaespaldados y aquí está una estación de policía para acá, de acá. Y ya está el Bluetooth. ¿Qué quieres hacer? Caáz el Heute pierce y aquí está 10 minutos de sección. ¿Por qué? ¡Nosotópagos está descartando! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí salen unas drogas, ¿eh? 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 Aquí salen unas drogas. Ahora, ¿eh? Sí. voy a cortar unos palos aquí también ese mirado es muy asombroso y 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 el cherry durazno hicieron muchos cambios diferentes todas estas alamos que pusieron aquí y pusieron por la razón que mucho venado y chava terreno la fruta el durazno y los palos por hacer ae Se acercó a este camarada, Aira. Y miren cómo es aquí. Hay unos recuerdos, puros recuerdos que eran aquí. Aquí cuando venía a caminar a la ventana, mentada manzana. Ojo, es que la ve mi gente. En 500 pies está cerrado. Para allá está la salida. ¿No verás salido? ¿Fa esta? Más información www.mesmerism.com Se ha degradado por ahí, para allá de la pared, para otro parque. El señalito compora solo en su columpio. Aquí tiene toda la vida. Solo se muere. Tan bonito. Este es el otro parque. Son los ganaderos. Se encuentran los ganaderos. Ya tienen que ganar. ¿Quieres fruta de la tienda de Esteban? No No se te antoja nada Que te tatuates Ya la arreglo, ya la tapo bien Ahora vamos a ver si esta La presta Estarán abiertos Si, allí veo gente No hay parqueado No hay parqueado No hay parqueado Pues ahí va No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.